Estamos con Pablo Mastroianni de Uruguay. Todo bien. Tu experiencia en coros basta, ya que te dedicas a llevar gente de distintos lados, a hacer encuentros corales. Danos tu opinión sobre Mar del Canto. Bueno, la segunda vez que venimos, esta vez tocó con Mar del Ban Cantando. Vinimos con Crandon hace 15 días, la verdad que espectacular. La organización, la parte musical, la parte gastronómica, bueno, ni hablar, y hotelería, o sea, todo lo que es Mar del Canto. Bueno, ya lo dije yo la otra vez, que es algo que en Latinoamérica al menos me parece que no hay algo así. Al menos que yo haya visto que hace 25, 27 años que canto, que voy a festivales corales, nunca vi esto. A Carlos lo conocí este año, y bueno, me invitó a venir con dos coros. La verdad que estamos con proyectos para el año que viene, y felicitarles. A vos, a Olga, porque la verdad que esto es impresionante. Toda la parte organizativa, y la parte humana, más que nada, que es lo que más se rescata, y que sea inclusivo para cualquier coro. O sea, que no haya una... El coro que quiera venir a Mar del Canto, puede venir. No importa. Que nivel tenga, o acá hay una parte humana que va más allá, me parece a mí, de todo lo demás. Y eso, para mí, es brillante. O sea, y ojalá se pueda hacer en todo Latinoamérica, y la idea. ¿No? Así que te felicito a vos y a Olga. Gracias. Un gusto, por favor. Gracias. Un gusto, por favor. Gracias, David. ¿Nos vamos a ver? Sí, señor. Gracias.